Un año cargado de adversidades y empeños por brindar mejor servicio al pueblo ha sido el 2022 para el sector eléctrico en Cuba. De ahí que con motivo de agasajar a quienes no han escatimado en tiempo y en entrega su labor, desde el venidero 15 de diciembre y hasta el 14 de enero, se desarrollará una jornada por el Día del Trabajador Eléctrico en el país. Alfredo López, director general de la Unión Eléctrica, junto a Jorge Pérez Batista, secretario general del Sindicato de Energía y Minas en Cuba, a través del sistema de videoconferencia, dieron a conocer que entre los objetivos sobresale enaltecer el desempeño altruista de los eléctricos en un periodo tan tenso como el que vivimos. En Granma ya se preparan las iniciativas. Va desde el reconocimiento a los trabajadores, fundamentalmente estos puestos claves que son fundamentales, y al resto de los trabajadores, dígase linieros, dígase operadores de sus estaciones, operadores de las centrales eléctricas, despachadores, la compañera del centro de 188 que también ha jugado un papel muy importante en la información, divulgación, orientación de nuestro pueblo. Vamos a hacer encuentros con jubilados, con fundadores precisamente de nuestra organización, con dirigentes sindicales que llevan años. Vamos a hacer un acto de condecoración de aquellos trabajadores que tienen más de 20 y 25 años de forma ininterrumpida en nuestro sector, con resultados satisfactorios. Y bueno, vamos a hacer visitas a sitios históricos. Nosotros aquí en el territorio contamos con el sitio histórico donde cayó en combate Ñico López, que es el mártir que lleva nuestro sector allá en Boca del Toro, en Pilón. En la cita virtual se precisó además que también serán reconocidos los linieros, especialistas, directivos, operarios y personal de apoyo, que brindó ayuda solidaria en el occidente del país tras el paso del huracán Iñán. López Valdés puntualizó también que pese a la leve mejoría del sistema electroenergético nacional, aún las plantas son muy débiles y se trabaja sin descanso en su reparación. El venidero 14 de enero, Día del Trabajador Eléctrico, será momento oportuno también para reconocer a aquellos que desde la ciencia y la innovación aportan al bienestar del país en un renglón esencial que marca la calidad de vida del pueblo. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.